Lesh, te estoy hablando Lesh No te estoy hablando ¿A qué crees que no duele tu zapato? ¿Por qué no me haces caso? Es que tú siempre molestando a uno no me puede ¿Para qué te vas a ir a la calle, callejero? ¿Me vas a dejar comida? Mañana te doy, hoy no tengo dinero Hoy no tengo dinero, mañana te doy Ya déjame en paz, por favor Yo no te estuviera molestando si no tuviéramos una hija Sí, pero cada rato me estás molestando También tienes que dar mi libertad Tengo que salir con mis amigos Estoy libre, pero déjame dinero Dinero no tengo hoy para darte Por favor, ya no me estés molestando Está bien, andate No me volvés a hacer eso, duele bastante Ah, curate, pero yo te voy a saber Me pareciera como si estuviera sola Porque no tengo el apoyo de Lesh No sé qué voy a hacer con mi neto Va a terminar muriéndose de hambre como yo Porque no podemos salir a trabajar No sé qué está pasando Quisiera que todo volviera a ser como antes Que él se preocupara por nosotros Ya no tengo que comer, no sé qué darle de comer a mi niño No sé qué voy a hacer Estoy tan preocupada Ahora que no puedo salir No hay buses No puedo salir a vender No sé qué voy a hacer Ay, Dios mío Ayúdame ¿Qué tendrá mi mamá? ¿Por qué estará triste? Yo siempre la he visto un poco triste Lo voy a preguntar a ver qué tendrá Mami, ¿qué tienes? Nada, mi vida Estoy preocupada ¿Por qué, mami? Es que tengo unos problemas, mi siente ¿Qué problemas, mami? Dime, tal vez yo te pueda ayudar con algo Sí, mi amor linda Ay, mi amor, estoy preocupada Porque estamos pasando una situación muy difícil Tu papá ha estado muy extraño Ya no le importamos Sí, mami Ya ni nos da para el gasto No tenemos que comer tampoco No, mi cielo Ay, mi hija Perdón que te cuente eso Pero estoy muy preocupada Yo sé que tú no tienes la culpa Sí, mami Voy a salir a vender dulces Y voy a ver si te puedo ayudar con algo Yo sé que vamos a salir juntas de esto Sí, mi vida Gracias, ¿oíste? Sí, mami Te amo, mi vida Te amo Te amo, mi cielo Te amo, mami Voy a ver qué hago, ¿sí? Vas a salir un ratito Y yo voy a ver qué consigo Sí, me voy a dar una vuelta Vaya, anda pues, mi amor Te amo Yo voy a vender un lad Un lad Seguramente me va a rebañar Y un dulce de comer Te quiero un montón Yo también te quiero un montón ¿Me va a llevar su dulce? Hola ¿Cómo son? ¿A qué tal? ¿Perdón a mí dos? A ver, pego uno ¿Papá? Papá ¿Cómo que es papá? ¿Quién es ella? No sé, no, no No, no la conozco ¿Eres tu hija? No, no, no ¿Por qué te está diciendo papá? Estás loca Nena, voy a venderme otra parte Papá, ¿quién es ella? ¿Él es tu papá? Sí, él es mi papá ¿Cómo vas a negar a tu hija? Ella es tu hija No, ella no es mi hija, estás loca Nena, voy a venderme otra parte No, no, no te estás molestando Por favor Es el peor papá de la vida En serio Si estás negando a tu hija Qué mal, de verdad No, ¿cómo crees? O sea, ella es mi hija No, por supuesto que no Tranquila, no En serio no es mi hija No es mi hija No sé Está loca Me está confundiendo Con alguien más Te estoy diciendo la verdad Ella no es mi hija O sea, mi hija ¿Cómo la voy a negar Si fuera mi hija? O sea, imposible Bueno, pues Parecía muy segura De lo que estaba diciendo Que si era tu hija Ay, yo creo que está loca Tranquila, ¿sí? Ay, no Mi papá tan ingrato que es Todavía con otra mujer Hace llorar a mi mamá La pone triste Ya no nos da para el gasto Pero bueno Al menos estoy con mi mamá Y sé que Vamos a salir adelante Si mi papá no es Pues está bien Igual ni lo vamos a extrañar Nena, ve a venderme otra parte No estás molestando, por favor ¿Sí? Él es mi papá No, no es mi hija Está loca Venga, ve a venderme otra parte No, no me estás molestando Por favor ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Ay, hola, mami ¿Qué pasó? ¿Y tus dulces, mi vida? Mi amor, te llamo ¿Qué pasó? Te quiero contar Que ya sé por qué Estabas triste Acabo de ver a mi papá Con otra mujer Y yo estaba vendiendo Su dulce Y no me encuentro De que estaba con otra mujer Y yo le dije A mi papá Mi hijo de quien no me conocía Mi amor Ay, mi cielo Yo no quería que vieras eso Mi vida Perdónalo, mi amor Perdónalo, mi vida No le guardes rencor No le guardes rencor Sí, mami Yo no quería que pasaras eso Mi amor Discúlpalo Sí, mi vida Sí, mami Ya cuando tú seas grandecita Lo vas a comprender Sí, sí, mami Olvida eso que te dijo Mi amor ¿Oíste? Yo te amo, mi vida Y siempre vas a ser Mi muñequita ¿Sí? Sí Mami Nunca me voy a hacer Lo mismo que mi papi Mi amor Y me hizo sentir Muy triste No, mi amor Nunca va a pasar eso ¿Viste, mi vida? Yo te amo, mi amor Linda Nunca va a pasar, mi cielo Yo siempre estoy para ti Para apoyarte Y para cuidarte siempre ¿Viste? Olvida eso Eso es malo, mamita Olvídalo Sí, mami Mi cielo, pobrecita Mi amor Olvide eso ya, mi cielo ¿Yo? Sí, mami Yo te amo Yo nunca te voy a dejar sola Sí, mami Yo lo sé Gracias a Dios Tengo a mi nena Porque Si no estaría ella No sé qué haría Solo ella me consuela Y Tengo que ver qué hago Gracias a Dios Por dármela Tengo tanto que decirte Tanto que siento Cuán difícil es narrar un sentimiento Y por ti, mi amor Yo lo intento Hola, mamá ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué llevas un buen rato aquí esperando? No, mucho ¿Sincero? Sí, ¿cómo estás? Pues ahí Feliz por verte Yo también Estaba muy feliz Y solo Uff Venía con mucha emoción Con tal de verte Y todo eso Y pues Venía muy linda Te cuento Gracias Tú eres siempre muy cariñoso Gracias Tú sabes que Para mí eres todo Y pues Por ti No sabes de qué soy capaz también Oye Ya que llevamos un buen tiempo Andando juntos Y todo eso ¿Qué pasa? ¿Cuándo más se da la prueba de amor? ¿Cómo? ¿De qué prueba de amor Estás hablando? Ya sabes pues O sea ¿Por qué? Ya sabes de qué es todo el mundo ¿Otra vez con eso, Paul? Ya habíamos hablado de eso Además Si tú de verdad quieres estar conmigo Pues Tienes que casarte de primero conmigo Tú lo sabes ¿Pero por qué vamos a estar perdiendo tiempo En casarnos y todo eso? Mira La verdad es de que yo Yo sí te quiero en serio Y por eso quiero que formalecemos bien las cosas ¿Por qué te pones así? No es nada malo No, suéltame No, suéltame Ya Es en serio Solo porque te dije eso No, suéltame No, no la conozco. ¿Eres tu hija? ¿Por qué te está diciendo papá? Está loca. Nena, voy a venir en otra parte. Papá, ¿quién es ella? ¿Eres tu papá? Sí, es mi papá. ¿Cómo vas a negar a tu hija? Ella es tu hija. Tranquila, eres mi hija. No me hayas dicho que tenías una hija. No tengo hija, me está confundiendo. ¿Qué pasa contigo? Tienes a otro. ¿Qué pasa ahí? Ay, Dios. Siempre tú con tus agresiones. No te estoy diciendo nada. No, ya. Por favor. No. ¿Qué te está pasando, Paul? Déjame. ¿Es en serio? Respétame, ¿ya? Yo te estoy respetando. Eres lo más apreciado que tengo en esta vida. Me estás portando muy agresivo hasta me. Me quieres lastimar. Si no te estoy haciendo nada. Ya, Paul, por favor, hombre. Ya te dije. Pero, o sea. Pues ya, por favor. Ya, ¿qué? Si no soy tu novio, pues. ¿Quién? Por favor, Paul, en serio. Tienes que... Tienes que... No entiendo este vagabundo entre nosotros, entonces. Él solo me está defendiendo. Disculpe, señor. Él es siempre muy agresivo. Gracias. Y para más le pone más atención a él que a mí. Ya. Basta, por favor. Disculpe, de verdad. Yo... Él siempre es así agresivo. Disculpe, sí. Hija. ¿Qué, hijo? Espere, espere. ¿Eres tú, papá? No, no. Disculpe, disculpe. No, por favor, no te vayas. ¿Eres tú? No, por favor, no te vayas. Perdóname, hija. Disculpe. No te vayas. No quise hacerte daño. No importa, sí. Siempre te he estado buscando. Perdón por lo que te... Estoy muy feliz de verte. Eh... Ya basta con que lo estés siguiendo y le estás... Lo estás abrazando. Ay, por favor, tú no sabes nada. Él es mi papá. ¿Cómo así? Siempre lo he estado buscando y... Y sabes que me siento muy feliz de haberlo encontrado. Qué bajo has caído. Yo pensé que... Una mujer tan linda y todo eso y pues siendo la hija de este vagabundo. No tienes por qué meterte, Paul. Ya, pues... Te estás siguiendo a este señor y... Que es tu papá y que no sé qué. Claro que sí, es mi papá. O sea, tú una mujer tan linda y pues... Disculpe. Yo no quería que ustedes se pelearan. Sí. Es lo mejor que estás haciendo. Mejor... Andate y largarte de acá. No, aquí el que se va a ir eres tú. ¿Sabes qué? Este vagabundo... Dice que es tu papá. No tienes que decir nada. Yo a mi papá lo he estado buscando por mucho tiempo. Y yo prefiero... Más a mi familia. Yo amo a mi familia. Y no importa la circunstancia ni... Nada. Prefiero estar con ellos que contigo. Porque si tú de verdad me quisieras... Deberías de apoyarme y aceptarme. Dale, dale. Perfecto. Por favor me estás haciendo. Así me estás quitando una carga. Te cuento. Vete ya, vete ya. Ay, que no sé qué y... Papá, estoy muy feliz de verte. Perdón. Perdón. No tienes por qué pedir perdón. Yo te voy a apoyar, ¿viste? A mí me importa más mi familia. Y tú eres mi familia. Hija de este vagabundo. Que estuviera tan... Mejor voy a ir con la... ¿Sabes qué? Mi mamá te ha perdonado. Y yo también. Y... Pues yo tengo una profesión. Y te voy a ayudar a salir adelante, ¿sí? Ya te dije que... Para mí no hay nada más valioso que la familia. Y yo te voy a apoyar. No importa el... El pasado. El pasado ya quedó atrás. Qué buena de que encontré a mi padre. Me siento tan feliz de que... Él esté bien. Y ahora... Vamos a poder... Salir adelante juntos como una familia. Gracias a Dios... Pude lograr hacer mis cosas y... Ahora voy a poder apoyar a mi papá y a toda mi familia. Siento tan feliz y agradecida con Dios. Hola amigos de Guatemaltecos de Corazón. No olviden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Les mando un... Hola amigos. Nos encontramos nuevamente grabando aquí. Este es uno de los trajes que... Típicos Crismi nos dio para poder promocionarlo. Los esperamos en Típicos Crismi en Salcajá. Tenemos los mejores colores, los mejores estilos. Y podemos llegar hasta la puerta de su casa. Así es amigos. Así que no olviden darle like al video y suscribirse. ¡Suscríbete al canal!